¿Cómo sabemos si es múltiplo de 54? ¿Cómo sabemos si este número es múltiplo de 54? Dividiéndolo. Si da entero es que es múltiplo y si no, no. Cabe a 1. De 54 a 78 van 26. Bajo 1. 5 por 5, 25. ¡Uy! Se pasa a 4. Es que tú no tienes que esperar a que se te queden las cosas. Es que tienes que ir a por ellas. No, no. ¿Se me quedó bien? No. Me las estudio. No se me queda. Yo no espero a que las cosas se me queden. Yo me las estudio. Para que se me queden. Oh, oh. Va a ser que no, ¿no? Sí, sí. No. 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 No, porque lo resta. Porque a mí me enseñaron así. ¿Y el otro cuál es? El 62, ¿no? Sí. Para mí que así. Este seguro. Este seguro. Este seguro. Este seguro. 444, ¿cabe a 6, 6 por 7. Pues no, tampoco. Pues no, tampoco. Pues nada, no. Ni de uno ni de otro. Profe, ¿cómo es que se puede realizar una división? Porque a mí me...